Quiero darte dos recomendaciones antes de comenzar, súper importante. Número uno, si eres invitado y es la primera vez que escuchas esta presentación, primero que nada, gracias por tu tiempo, te doy la más cordial bienvenida y quiero hacerte dos pequeñas recomendaciones. Número uno, que estés en un lugar tranquilo en tu casa, lo más silencioso posible para que puedas escuchar a detalle toda la información que te vamos a proporcionar el día de hoy. Y el segundo consejo, recomendación que te quiero dar, es que tengas a la mano una pequeña libreta y un lapicero para que puedas tomar todos, todos los apuntes necesarios a lo largo de la presentación y al final puedas contactar a la persona que te invitó y poder disipar todas y cada una de tus libros. ¿Ok? Si eres Brand Leader, también muchísimas gracias por tu tiempo, te felicito por el compromiso de estar aquí, estar muy atentos, y debemos cuidar muchísimo el tener los audios desactivados para que podamos fluir de manera correcta en esta presentación y no olvidemos que la estamos grabando. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Primero que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Manuel Belderraín, tengo 22 años de edad. Te saludo desde Morelia, Michoacán, México. Aquí tienen todos su humilde casa para todos y cada uno de ustedes. No importa de dónde me estés viendo, si en España, en Colombia, en Perú, eres bienvenido en esta hermosa ciudad de Morelia. Y quiero platicarte antes que nada mi historia, que sepas el antes y después de mi vida, gracias a este maravilloso proyecto. Y yo quiero platicarte que yo a los 15 años, un día tomé la decisión de dejar la preparatoria aquí en México. Dejé de estudiar, no tengo ni una preparatoria terminada, muchísimo menos una carrera universitaria, porque simple y sencillamente yo no me veía trabajando para alguien más. No sé si alguien de la sala se siente identificado conmigo, pero la verdad es que en lo personal nunca me he visto trabajando para alguien más. Siempre mi sueño fue emprender, ser empresario, comencé desde mis 15 años a desarrollar en el mundo de los negocios. Llego a los 17 en un negocio en el cual me empieza a ir muy bien económicamente. Yo me sentí el rey del mambo tanto que salgo un poquito precoz y tengo mis dos primeros hijos, Mario y Luciana, a los 17 y 18 años de edad. Corrí muy, mucho en mi vida, pero llego a los 19, hago una mala negociación y en tan solamente 15 días lo pierdo absolutamente todo, ¿ok? Y es entonces cuando una persona súper importante en mi vida, no solamente es la culpable de que esté en este negocio, sino también en este mundo porque es mi madre, ¿ok? Un día llega y me dice, Manuel, creo que tengo la solución a todos los problemas económicos que tú tienes hoy en día. Porque déjame platicarte que aparte de que lo pierdo todo, me quedo en la calle, me voy a la ruina en los negocios, me quedo con una deuda de 35 mil dólares, que son más o menos 750 mil pesos mexicanos, ¿ok? Entonces decido arrancar hace dos años y 11 meses en este maravilloso proyecto y a lo largo de estos dos años y 11 meses hemos logrado construir una organización que supera los 700 distribuidores con miles y miles de clientes alrededor de cuatro países. México, Colombia, Estados Unidos y ahora con el lanzamiento de Perú. La verdad es que estoy muy contento, muy bendecido y emocionado por pensar en los próximos años que nos esperan con la expansión de toda América Latina en esta maravillosa compañía. Ese es un poquito mi historia. Gracias nuevamente por escucharnos. Y vamos a empezar con esta magnífica presentación. Y lo primero que te quiero explicar es quiénes somos nosotros. Nosotros somos Flash, una compañía de ACN, All Communication Network, la primera compañía de servicios básicos o esenciales que nos premia por compartir. Y tú dirás, Manuel, ¿cómo es que funciona esto? Pues bueno, te explico. Nuestra empresa no invierte en publicidad masiva como lo hacen las grandes compañías tradicionales que tú ya conoces. Nuestra empresa se ahorra todos esos gastos con agencias publicitarias y nos paga a nosotros como socios de la compañía por hacer algo en lo que somos literalmente expertos que es recomendar, ¿ok? A diario recomendamos películas, restaurantes, cafeterías y no siempre obtenemos un beneficio económico. ¿Pero qué crees? A nosotros sí nos pagan por recomendar dos cosas. La oportunidad de negocio o bien nuestros servicios. Es por eso que nunca antes has visto ni verás en un futuro Flash en la tele, en la radio, un espectacular en el libramento de tu ciudad o país porque simple y sencillamente ya no es necesario. Obviamente, como toda empresa, tenemos una misión y créeme que nos la tomamos muy en serio. Y esa misión es el lograr empoderar a personas comunes y corrientes como tú y como yo a poder generar un ingreso extra en tiempo parcial a sus actividades actuales. Pero ojo, que este ingreso sea exactamente igual que como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales que tú conoces hoy en día. Ahora, quiero platicarte de la trayectoria que tiene nuestra compañía. Y déjame platicarte que estamos hablando no de la 3 ni de la 2 sino de la compañía número 1 de todo el mundo en venta directa de servicios básicos o esenciales. Tenemos ya 27 años de experiencia en el mercado con presencia, perdón, en 27 países, 4 continentes alrededor de todo el mundo. Con millones y millones de clientes adquiridos alrededor de estos 27 países. Y eso nos ha permitido el poder facturar más de 4 billones de dólares en los últimos 5 años gracias a la expansión por toda América Latina. ¿Ok? Esta que ves tú en la diapositiva es nuestra sede principal ubicada en Charlotte, Estados Unidos. Y todas las que ves en la parte inferior también son sedes corporativas que están diversificadas a nivel mundial. donde tú puedes encontrar un importante equipo humano que nos da soporte a nosotros como socios o bien a nuestros clientes de cualquiera de los servicios que nosotros proveemos en estos 27 países. Ahora, tal vez tú te estás preguntando, Manuel, ¿y cuáles son esos servicios que tú y tu compañía y todos ustedes están distribuyendo? Pues déjame platicar. Actualmente en Latinoamérica nuestro servicio estrella y punta de lanza es FlashMobile. ¿Ok? Nuestra marca propia en telefonía celular. ¿Vale? Este que estás viendo en pantalla es nuestro SIM card o chip aquí en México. ¿Ok? Como lo puedes ver, es exactamente igual que el que tú tienes, pero más bonito. ¿Ok? Tenemos ya presencia en México, Colombia y ahora con el prelanzamiento de Perú con FlashMobile. En Colombia tenemos una alianza comercial con una empresa súper importante y prestigiosa como lo es DirecTV para subdistribuir servicios como lo son la televisión satelital, el ALE y el Internet, perdón, de alta velocidad para caso negocio. Aquí en México tenemos dos alianzas comerciales súper importantes. La primera con ADT, una empresa experta y la número uno del mundo en la distribución de seguridad electrónica y monitoreo de alarma. Y la segunda alianza es con Retemex, empresa mexicana experta en la distribución de Internet o Wi-Fi de alta velocidad para caso negocio. También tenemos la gran oportunidad de que en otros países podemos distribuir servicios como teléfono para el hogar, electricidad y gas, puntos de pago con tarjeta de crédito débito o datáfonos como lo conocen en algunos países, entre muchísimos otros servicios más que, ojo, bien importante, utilizamos a diario y tenemos que pagar sí o sí todos los meses. ¿Ok? Algo que a mí en lo personal me enorgullece, me emociona y creo que es digno de compartir el día de hoy es que somos una empresa socialmente responsable. Tenemos alianzas en cada uno de los países en los que tenemos presencia, básicamente, y hablando en concreto en México con BAMEX, Bancos de Alimentos de México y en Colombia con ABACO, Bancos de Alimentos de Colombia. Y por cada pago de servicio que se hace por medio de nuestra compañía, estás colaborando para poderle dar alimento a un niño o incluso una familia de escasos recursos. La verdad es que me parece una idea fantástica que el poder ayudar a unas personas porque, ojo, estás pagando un servicio que ya pagas actualmente, pero si te cambias con nosotros tienes la gran bendición de poder ayudar a otras familias que hoy en día tal vez no tengan para comer. ¿Ok? Ahora, aquí se empieza a poner buena la cosa porque vamos a hablar de cómo es que tú puedes formar parte de nuestro proyecto. Y te quiero explicar que para ti existen dos formas de comenzar el día de hoy. La primera es que tú te hagas cliente de cualquiera de los servicios que proveemos en tu país. ¿Ok? Hablando en el caso específico de telefonía celular, tienes grandes ventajas. La primera es que puedes conservar tu mismo teléfono celular de hace años. No importa el país en el que estés, puedes conservar tu número. ¿Ok? También otra gran ventaja que tú vas a tener con nuestra compañía es que tienes miles de centros de recarga a nivel nacional sin importar el país en el que te encuentres. Tenemos tarifas altamente competitivas con una empresa sólida y transparente. Como ya te lo comenté, puedes también alimentar a niños y familias. Pero hay algo en específico que nos separa por completo de cualquier otra empresa. Y es que tenemos un programa para referir amigos que se llama Bx5 en México y Colombia y Bx7 para Perú. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, déjame explicarte y ando muy trabado el día de hoy. Y explicarte y la verdad es que me emociona muchísimo el poderte platicar que somos la única empresa a nivel mundial que le da la oportunidad a sus clientes de poder obtener su servicio completamente gratis. ¿Ok? Sin pagar un solo peso mes tras mes, año tras año. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, muy sencillo. Si tú te encuentras en México o en Colombia, tú, número uno, te haces cliente de la persona que te invitó el día de hoy. Número dos, nos vas a referir a cinco personas. ¿Ok? Esos cinco números se enlazan al tuyo para que la empresa sepa que tú fuiste que nos refirió. Pasa un mes y ya que al mes esas cinco personas recargaron, tu servicio comienza a ser totalmente gratis. Mes tras mes, año tras año. ¿Ok? Siempre y cuando obviamente estas cinco personas sigan utilizando su servicio. La segunda forma con la cual tú puedes comenzar y formar parte de nuestro proyecto es convirtiéndote en un brand leader o distribuidor oficial de nuestra marca. Y esto significa que tú puedes tener la oportunidad de emprender tu propio negocio de telecomunicaciones y servicios básicos. Sí, escuchaste bien. Negocio. La persona que te invitó no te invitó a un empleo. Te invitó a que tengas tu propio negocio en telecomunicaciones y servicios básicos. ¿Ok? Manuel, ¿hay que invertir? Por supuesto que hay que invertir. Como cualquier negocio de cualquier giro o ramo que tú desarrolles, hay que hacer una inversión. La gran ventaja es que lo que tú tienes que invertir con nuestra compañía es muy probablemente el costo o incluso la mitad del costo de tu teléfono celular. ¿Por qué? Ahorita te lo voy a explicar cuánto hay que invertir, pero primero déjame explicarte los grandes beneficios. Número uno, tienes una franquicia e-commerce con presencia en 27 países. Un sistema de atención a cliente por parte de nuestro corporativo, un sistema de seguimiento y reporte por una página web que se llama Back Office. ¿Qué es el Back Office? Es tu administrador en línea, donde tú puedes ingresar y puedes checar tus clientes, tus socios y todo el control, gestión y administración de tu negocio. Y algo que a mí me da una tranquilidad enorme para poder desarrollar mi negocio es que tenemos asociaciones con aliados estratégicos a nivel mundial. Manuel, ve al grano. ¿Cuánto hay que invertir? Perfecto. Si estás en Colombia, 975 mil pesos colombianos. Si estás en México, 6 mil 700 pesos mexicanos. Y si estás en Perú, 995 soles peruanos. ¿Ok? Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que si tú haces la inversión es porque quieres ganar dinero? ¿Cierto? Obviamente. En nuestro negocio potencialmente hay tres formas diferentes en las cuales nosotros ganamos dinero. La primera se llama ingreso residual personal. Que en lo personal a mí, Manuel Venderrain, me parece la más inteligente y hermosa de todas. ¿Por qué? Porque voy a poner como ejemplo a mi tío Gerardo, ¿Ok? Que es mi tío adoptivo en el negocio. ¿Vale? Yo a mi tío Gerardo le cambio el chip a Flash, ¿Ok? Y probablemente no lo vuelva a ver en seis meses, un año es más, quizás dos años. Pero como él ya tiene el hábito comercial de ir a recargar todos los meses, pero ahora en lugar de pedir la compañía que pide actualmente, va a pedir Flash Mobile, a mí la compañía me va a depositar el 10% de lo que él recargue mes tras mes, año tras año. ¡Wow! Eso a mí me emociona, me pone la piel chinita y me parece una verdadera locura. ¿Por qué? Porque literalmente tú puedes ganar dinero mientras duermes. Te la pongo así. Yo ahorita estoy platicando contigo y muy probablemente alguno de mis clientes ahorita está pagando su internet, poniendo una recarga de Flash Mobile y eso a mí me está generando un ingreso residual. La segunda opción es generar un ingreso residual adicional. Esto quiere decir que tú ya puedes generar un ingreso de personas que ni conoces, no saben de dónde están. Ya de manera completamente indirecta. Puedes generar hasta el 6% de ingreso residual de los clientes que hagan tus socios. ¿Ok? Y por último, bono por adquisición de clientes. Que nosotros que estamos ya un poco más familiarizados le llamamos CAPS. ¿Y qué son estos CAPS? Pues son unos bonos que la empresa nos paga por cada socio que se va incorporando a nuestra red de manera directa o indirecta. Todo depende del rango, posición o jerarquía que tú tengas en ese momento dentro de nuestra empresa. Pero primero que nada quiero explicarte un poco más a detalle cómo funciona el ingreso residual. Tú el día de hoy que estás viendo esta presentación dices, ok, me gusta el modelo de negocio, no se me hace una inversión muy grande, tengo visión, quiero arrancar. Y lo primero que vas a hacer son tus primeros 40 clientes. Ojo, nada más 40 clientes. La verdad es que tener una base de 40 clientes que paguen un servicio básico me parece también algo fantástico. Ok, y el segundo paso es traer a Juan y a Pedro por ponerles un ejemplo. Ok, Juan y Pedro van a ser tus dos primeros socios, las dos primeras personas que van a compartir la visión de negocio contigo. Y Juan y Pedro van a ser exactamente lo mismo que tú. Sus primeros 40 clientes Juan, sus primeros 40 clientes Pedro. Ok, son 80 nuevos clientes que tú no conoces, no los hiciste, pero como están en tu primer nivel de profundidad, la compañía te va a estar pagando el .25% de la facturación de esos 80 o más clientes. Mes tras mes, año tras año. ¡Wow! Y déjame explicarte que eso no es todo. Sucesivamente en cada uno de los niveles de profundidad aumenta el número de socios, el número de clientes y lo más padre increíble es que también el porcentaje. Es por eso que en el séptimo nivel está la masa crítica de clientes porque esto crece a profundidad. Y de todos los socios y todos los clientes que tú tengas en el séptimo nivel estarás cobrando ya el 6% de ingreso residual. Mes tras mes, año tras año. Pero ojo, a mí me gusta ser súper honesto y transparente. Esto hay que verlo a mediano o largo plazo. ¿Vale? Pero siguiendo el ejemplo que tú estás viendo en pantalla de dos que le dicen a dos y cada uno va adquiriendo sus 40 clientes, tú puedes estar generando un ingreso mensual superior a los 4 mil dólares mensual. ¿Ok? Yo quiero que te hagas dos simples preguntas. ¿Qué situación económica estás viviendo actualmente? Y número dos, ¿para qué te ayudaría o qué solucionarías con esos 4 mil dólares al mes extras a lo que haces actualmente? Manuel, me parece una verdadera locura, se me hace una cantidad de dinero fuerte. Ok, vamos a hablar del 50% nada más. Dos mil dólares. Manuel, me sigue pareciendo una verdadera locura, no te preocupes, el 25%, 400 dólares extras. ¿Te ayudarían hoy en día 400 dólares al mes extras a lo que haces hoy en día? Por supuesto que sí, ni siquiera al señor Carlos Slim le van a caer más 400 dólares al mes extras. Y te lo dice una persona de 22 años que lleva prácticamente ya 3 años en el negocio y he podido lograr construir un ingreso residual sólido, estable y que ojo, va en aumento mes tras mes gracias a Dios y al gran sistema que tiene esta compañía que te explicaremos más adelante. Ok, ahora, quiero también explicarte la trayectoria de éxito o carrera de éxito que tú puedes desarrollar dentro de la compañía. Y esto me lleva a explicarte que hay 6 rangos, posiciones o jerarquías que tú puedes ir adquiriendo de acuerdo a tu desarrollo dentro de la empresa. Va desde un QVL, un gran líder calificado, hasta un SVP, vicepresidente superior. Ok, ¿te acuerdas de los caps que te comenté anteriormente? Pues bueno, van desde los 15 hasta los 350 dólares por cada socio que se vaya incorporando a tu red de manera directa o indirecta. Ok, yo en lo personal me encuentro aquí en la posición de TC, coordinador de equipo, que es la posición donde se parten dos el plan de compensación. ¿Por qué? Porque llegando a TC tienes la gran oportunidad de mantener el 100% de tu estilo de vida gracias a este maravilloso proyecto. Aparte, hay viajes de incentivo de TC en adelante para aquellas personas que estén haciendo bien su trabajo, que están en los tops de producción, la compañía te da viajes a las mejores playas del mundo. que sí, está padrísimo conocer, viajar, pero en lo personal lo que me parece más, más padre de estos proyectos es que son dos cosas. Número uno, puedes convivir con personas con un éxito maravilloso en la compañía, los top productores y el segundo, el desarrollo personal que tú puedes adquirir en estos viajes, ya que incluso puedes tener mentorías personalizadas con los cofundadores de nuestra compañía. Y eso me lleva a explicarte que no estás solo, este negocio no funciona de que bueno, Gerardo, bienvenido, aquí están tus chips y mucha suerte en tu negocio. No funcionamos así, tenemos formación y asistencia, hay capacitaciones locales, entrenamientos en línea, eventos nacionales, equipo de soporte por parte de la compañía, marketing en redes sociales, absolutamente todo lo necesario para que tú y tu equipo pueda desarrollar su negocio de manera súper explosiva y efectiva. ¿Ok? Y ahora llegamos a una parte de la presentación que a mí en lo personal me encanta, disfruto mucho el poder escuchar testimonios e historias de éxito de personas que están desarrollando este mismo proyecto y hoy quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que a la persona que me trajo al mundo y a este negocio. Mi madre, TC, Noemí Chávez, que nos saluda también desde Morelia, Michoacán, México. Mamá, bienvenida, la sala es toda tuya. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Manuel. ¿Qué tal? ¿Me escucho bien? Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mi nombre es Noemí Chávez Velázquez de Morelia, Michoacán, México y es un gusto estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes mi testimonio, ya coordinador de equipo junto con mi esposo Ezequiel Belderraín para ACN. Yo ya en este mes, el día 27 de este mes de mayo, cumplo los tres años en la compañía. A mí me invita una amiga a conocer el proyecto en un evento que hubo en ese tiempo aquí en Morelia y pues bien, si algo me llevó a mí a tomar la decisión de iniciar el negocio, pues es precisamente que me hizo sentido que podía ganar dinero de los servicios que yo uso en mi casa y que todos usamos en nuestras casas todos los días. Yo soy ama de casa, nunca había trabajado, yo no sabía de redes de mercadeo, pero bueno, a mí me hizo sentido eso, yo me vi haciendo este negocio, me vi ganando dinero de esa manera y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión. Si hoy aquí en esta sala donde estamos haciendo la presentación de este negocio hay amas de casa, yo les invito, aquí todas las mujeres podemos hacer este proyecto, este negocio. Te dediques a lo que te dediques, este es un cambio de vida y este es un camino para llegar a cumplir los sueños que todas las mujeres tenemos. Y pues bien, les dejo a continuación continuar con la presentación Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, que tengan linda noche, hasta luego. Muchísimas gracias mamá, un fuerte abrazo y miren, yo quiero compartirles algo, mi mamá dijo algo muy importante, ella ama de casa prácticamente toda la vida, nunca había tenido un trabajo formal como tal, pero nunca, nunca a mí me pasó por la cabeza el hecho de que mi madre un día fuera a decirme Manuel, pues me voy de viaje por un mes a otro país a hacer negocios. Te quiero platicar que en noviembre del año pasado un día me marca mi mamá muy emocionada y me dice Manuel, me voy a Perú. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, me voy a Perú, me voy todo un mes, me voy sola, voy a agarrar mis maletas porque papá se tiene que quedar con su trabajo y hacer algunas otras cosas del negocio, pero yo me voy a Perú y quiero que sepas que voy decidida. Y hemos, la verdad que hemos visto el desarrollo de mi mamá, yo me siento muy orgulloso personalmente de su desarrollo tanto personal como empresarial y sí, es cierto, si tú nunca has hecho redes de mercadeo, nunca has tenido un trabajo similar a tener un negocio, más que nada, no te detengas. Yo vi a mi mamá en este crecimiento, tuvo la oportunidad de viajar sola a otro país que nunca había estado y desarrollar un equipo ya bastante grande y la verdad es que es una historia padrísima que te quería compartir y pues muchísimas gracias por tu testimonio. Y a continuación quiero explicarte que hay excelentes bonos promocionales para Colombia y México, ¿ok? Pero estos yo ya no te los voy a explicar, vendrá una persona experta en el tema a darte la información. Pero el siguiente paso es que realmente definas cómo te ves tú el día de hoy dentro de este maravilloso proyecto. Hay dos opciones. Número uno, ¿quieres ganar dinero como lo hacemos nosotros hoy en día? O bien, opción dos, ¿quieres solamente ahorrar dinero y hacer dos cosas súper importantes? Número uno, apoyar a la persona que te invitó y número dos, ayudar mes tras mes con el pago de tus servicios, alimentar a un niño o incluso una familia entera. Define, por favor, cómo te ves el día de hoy, ¿por qué? Porque si tú te ves solamente ahorrando dinero, te agradezco infinitamente tu tiempo pero contigo es todo, ¿ok? Por el día de hoy has escuchado la información suficiente, te agradecemos tu tiempo, no dejes de contactar a la persona que te invitó, pedirle tu SIM card, pedirle tu Wi-Fi o tu televisión satelital o tus alarmas, dependiendo el país en el que estés, pero si tú realmente te ves ganando dinero como lo hacemos nosotros, quédate, regálanos 15, 20 minutos más de tu tiempo porque viene uno de los líderes ejecutivos más importantes de toda América Latina a dar la explicación de dos cosas bien importantes, ¿cuáles son esos bonos que te mencioné anteriormente y cuál es el sistema y primeros pasos a seguir para que tú tengas éxito de manera efectiva en nuestro negocio? Y esto me lleva a darle la bienvenida más que a un socio, un gran amigo, un hermano, a un tío adoptivo en este negocio, un señor que yo estimo mucho, le tengo gran admiración y respeto por su trabajo y por el tipo y valor de persona que tiene. Quiero, sin más preámbulos, darle la bienvenida, por favor, a mi gran amigo, socio, señor Gerardo Vázquez, hermano, bienvenido, un fuerte abrazo hasta Zamora y la sala es toda tuya. Muchísimas gracias, Manuel, un fuerte abrazo, un aplauso a todos, por favor, este gran empresario, joven, 22 años, me encanta a mí la historia de Manuel, me veo muy identificado porque yo, bueno, sí terminé la carrera, pero también estaba terminando la carrera ya siendo papá, trabajando. ¿Por qué? Hay que hablar de por ahí abre su audio. Vamos a ver quién tiene por ahí. Vamos a silenciar a todos. Ok, ya quedó. Les pido muchísimo que tengan cuidado con sus audios para poder llevar bien el control de la sala y ahora déjeme por aquí hacer una corrección. Listo, vamos a continuar la parte de la pantalla y entonces me veo muy identificado porque justamente yo tenía aproximadamente 21, 22 años cuando arranqué como papá. Terminé mi carrera, después seguí un posgrado en comercio internacional, fui educado como muchos de ustedes que hay que estudiar muy fuerte, ser el mejor para poder tener un empleo seguro. Lo que realmente entiendes en la vida es que no hay nada seguro más que te vas a morir, ¿verdad? y preguntan la cantidad de personas que hoy se encuentran registrados en la Reserva Nacional de Talentos, en la Renata, pues porque están despedidos y esa es la gran frustración que tú como profesionista con tanta educación pues no puedas tener por una parte o los ingresos que quieres o los ingresos y el tiempo que quieres o peor aún que ni siquiera tengas empleo. Entonces, bueno, nos seguimos por toda una carrera corporativa durante muchos años ellos me pagaban incluso una maestría, diplomados, pero me di cuenta un día y quizás tú que estás aquí escuchándome te identifiques conmigo, me di cuenta que no era dueño de mi tiempo. Tuvieron que pasar muchos años para darme cuenta que yo estaba vendiendo, yo pensé que vendía mis conocimientos, pero normalmente era tiempo por dinero, me pagaban muy bien, sin embargo, no tenía tiempo. Perdí años maravillosos de mis dos primeras hijas, lo cual me arrepiento muchísimo hoy que tenemos aquí a nuestros nietos, los besamos, los abrazamos, les besamos palomitas, hacemos tareas, jugamos, millón cosas que como padre o como madre sabes que es muy importante, las economías en Latinoamérica y en muchas partes del mundo no están permitiendo eso, tienen que irse a veces hasta ambos a trabajar. Y entonces dije, no, pues tengo que hacer algo, me metí al mundo de los negocios y hoy te puedo hablar con autoridad porque yo hice muchos negocios, me fue excelentemente bien, gané millones de pesos, pero ¿qué crees? También en esos empleos de autoempleos, vamos a decir, porque para mí eran negocios, también aprendí mucho perdiendo mucho dinero. Te puedo hablar con autoridad que para abrir un negocio necesitas mucho dinero, mucha energía, mucha constancia, estar sembrando muy fuerte, eres el primero que abres, eres el último que te vas, si tú no estás presente, no ganas y al final es el último en cobrar y pues bueno, también tuve quiebras espectaculares. Eso me permitió tener mi mente abierta para yo escuchar esta presentación que para mí tuvo todo el sentido. Entonces, a mis 50 años arranco yo este negocio, yo llevo 21 meses en la compañía, actualmente tengo la posición de ejecutivo, líder de equipo para la expansión de América Latina en mi carrera para llegar a la coordinación de equipo que hoy por hoy tiene Enueni, tiene Manuel, nuestro director regional, bueno, pues estamos trabajando muy fuerte para llegar ya a esa posición y ampliar lo que son nuestros ingresos. Entonces, sin más preámbulo, te pido de favor que tómese cuenta estas páginas que tú estás viendo en la pantalla, en www.acn.com, entra ahí, cambia el idioma arriba del lado derecho a español o si lo quieres leer en inglés, francesa, alemán, danés, el idioma que tú quieras, también lo puedes leer, ¿ok? Y puedes cambiar también a otra página que es www.acn.com donde vas a encontrar todos los reconocimientos de la compañía, más de 100 reconocimientos que hemos recibido por revista, las asociaciones de venta directa más importantes del mundo, las revistas más autorizadas con la mayor autoridad, ¿verdad?, para hablar del tema, ahí lo vas a encontrar. No te pongas a buscar ni a preguntarle a personas que ni siquiera saben de negocios sobre un negocio. Y sin más preámbulo, entramos a los bonos profesionales. Déjame decirte que hoy si tú estás en México o en Colombia, pon muchísima atención, tú te puedes ganar 15 millones de pesos en Colombia, ojo, arrancando, siguiendo el sistema, dejándote llevar y haciendo lo que nos enmarca la compañía. Y si tú estás en México, te puedes ganar más de 165 mil pesos igual en 90 días. Pon mucha atención. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra compañía, como todas las compañías del mundo, vivimos de clientes. Así es que si no hay clientes, no hay negocio. Ahora, ¿qué es muy importante? Que los clientes que tú vas a adquirir para la compañía no les tienes que generar ningún hábito. Ya lo tienen, como te dijo Manuel, ya lo usan, ya lo pagan. Entonces, ¿cómo creceríamos y cómo te ganarías todos estos bonos? Abriendo la mayor cantidad de tiendas en línea para tener socios distribuidores con los cuales adquiramos clientes. Entonces, tú te puedes ganar el primer bono de la izquierda. Dice, en la en el bono de ¡Gracias! 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 Esto no me gusta mucho más esta noche aquí con ellos. Así que es la oportunidad que nunca había para México, nunca en América. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedes decir que no lo sabías, ¿ok? Toma acción el día de hoy. Hazle acá a la persona que te invitó a ver esta presentación. Hazle todas las dudas que tengas y también dile qué fue lo que más te gustó. Si tú no estás preparado para arrancar esta oportunidad, no pasa nada. Está perfecto, se entiende. Pero ¿sabes qué? haznos un gran favor. Hazte cliente de la persona que te invitó. Esa persona tiene grandes porqués. Tú le vas a ayudar en eso. Vas a ser grandemente bendecido. Te vas a sentir muy bien estar ayudando a una persona. Si es que muchísimas gracias por estar aquí todos conectados. 52 personas. No alcancé a ver todo el chat, ¿verdad? Me encanta. No me quise extraer hoy para la parte de la grabación de tener a todos. Y tenemos una gran costumbre que la verdad es una tradición celestina ahí está conectada también desde Perú. Yo la veo siempre que veo gente de Perú les mando un fuerte saludo porque son pioneros con una visión grande. Están dando pasos donde técnicamente aparentemente no hay tierra. Pero ¿saben qué? Cuando la compañía levanta la cortina y te des piso y te des cuenta que tienes el servicio que puedes llamar, que puedes ganar, tu emoción crece. Jorge Vivanco igual, ¿verdad? Todos los hermanos peruanos, la espera ha sido un poquito larga con este tema del coronavirus, pero se van a sentir súper bien. Van a llenar un gran hueco en sus emociones. Les bendigo a todos mis hermanos latinoamericanos, colombianos, peruanos, mexicanos. Están conectadas gente desde Estados Unidos. Johanna Lavite que estaba conectada por ahí una ecuatoriana que acaba de arrancar. También Perú, Monterrey, Nuevo León conectada con nuestra gran líder, Nelly, ¿verdad? Guaymas. Bueno, no me quiero quedar con nadie fuera. Nuestro director regional, Ramón Casate. Muchísimas gracias. Y pregan sus cámaras para tomarnos una foto. Somos el equipo Unity, el equipo más grande. Tenemos al primer vicepresidente superior círculo de campeones de toda la compañía en todo el mundo, ¿ok? Así es que si tú quieres estar en un equipo ganador, es el equipo en el que tienes que estar. Ahí está Johanna, ya la vi con su cámara encendida. Y vamos a sonreír todos a la una, a las dos y a las... Listo. Y Omar y Ana prendieron la cámara en el carro. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bendiciones. Eso es. Bueno, dice nuestros vicepresidentes superiores, Omar y Ana, que los quiero mucho. Ellos son los que me presentaron a mí esta oportunidad. Así es que recuerden que Flash Mobile, eres tú y somos todos.